Y nuevamente te diré que yo te quiero Y dirás que te llego, yo me muestro por tu amor Quiero que entiendas que yo no miro otros ojos Y por lo tanto eres tú mi adoración ¡Allá va mi raza! Y nuevamente te diré que sin tus besos Sin tus carencias yo jamás por vivir Estoy envuelto en el amor Hoy más que nunca Por Dios te juro y él no me deja mentir De nuevamente te diré que sin tus besos Sin tus carencias yo jamás podré vivir Estoy envuelto en el amor Hoy más que nunca Por Dios te juro y él no me deja mentir ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! Aquí con mi compa Los Siqueiros ¡Saluditos, ánimo, ánimo! Aquí andamos con mi jefe, el requintista, el viejón pesado ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, muy bonito! Oye, si no estamos en la canción la que era amor ¿En qué tono? 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 ¿En qué tono será bueno? Yo creo que la cantábamos en Dova también ¿En qué tono? ¿En qué tono? ¿En qué tono? ¿En qué tono? ¡Ánimo, ánimo! Totalmente en vivo, de aquí en la que nos vemos Juro Puelante, ánimo! Aquí andamos en el rancho, mi gente Sus amigos Los Siqueiros, saludan Mi compa, David Araujo Mi jefe aquí, Los Siqueiros ¡Saluditos en la cámara! Saludote gente, saludote, aquí andamos ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ella me amaba Yo la quería Yo la quería Yo tanto y tanto Un día se fue Y me dejó Solo que olvidando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Aquel amor que yo quise tanto ¡Jajajaja! Jajaja Jajaja Ánimo, quiera el robo, el cigarito, me levanto pa' mí. Tiempos felices los que pasamos, cuando nos adoramos, cuando nos adoramos, yo no lo olvido. La sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando. Aquel amor, aquel amor, aquel amor en que yo quise tanto. Muchas gracias, que musiquazo y respeto. Aquí estamos con el jefe. Y mi compa Chuyo ya quitará la cámara. Saludos gente que estamos, su compa Chuyo. Saluda de sus amigos, los Siqueiros. Aquí estamos en compañía de mi compa David Araujo, en compañía de mi papá también. Que se dejó caer con el requinto El Viejón. Aquí estamos. Para que sigan también en la página de mi compa Andrés Araujo y su ranchero al cielo. Saludos para mi compa Andrés, de parte de sus amigos los Siqueiros. Aquí andamos. Bendiciones viejos, aquí estamos al tiro. Ánimo, ánimo. Así, así, así. Y arriba los guaguetes se van y la genoveva. Puro pelante, puro pelante. Las piedras coloradas, claro que sí compa. Saludos a mi compa David. Ánimo, ánimo. Saludos para todos. Un abrazo, un abrazo para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí andamos divirtiendo. Aquí con el señorón. Y con los plebios aquí. Los camaradas, los Siqueiros. Ánimo, bendiciones para todos. Claro que sí. Muchas gracias por su apoyo. Ánimo mi gente. Con permiso. Ahí para que pasen a seguir a los plebios, los Siqueiros. Puro pelante. Un servidor de Vidaraujo. Un abrazo. Ánimo. Ahí quedamos. Hasta el quinto.